Música Estamos aquí para hablarles de la situación de la comunidad Una de las cosas ahora es la vía La vía cuando cae una agüita no pueden pasar los carros Debido a que se hizo la cloaca Y no se ha podido echarle el asfalto o el paviconcreto que se necesita hacer Ya hay un proyecto y se está tratando de meter a los sitios correspondientes Pero estamos esperando respuesta La gran mayoría necesita vivienda Las viviendas que tenemos están que nos caen en el sol La gran mayoría Aquí arrasa cuando viene el aguasón de arriba Arrasa con todo Se nos mete el agua para adentro Los ranchos están cayendo de verdad No se meten cuando vienen de verdad de la comunidad No vienen a verificar las veredas A quienes hemos llamado al gobernador También a la alcaldesa Que ella viene para acá, se asoma a la curva Y a veces no van a ir para abajo Y no se nos pasan ni siquiera por las veredas La revolución a esta comunidad ha llegado muy poco Y en verdad queremos seguir con nuestro comandante Pero queremos que aquellas personas que están debajo de nuestro comandante En verdad hagan el trabajo que tienen que hacer con las comunidades La comunidad no es un solo pedazo Comunidad somos todo Soy beneficiaria de una vivienda Del Consejo Comunal Mi Jardín Gracias al Consejo Comunal y al presidente Chávez Soy madre de familia, tengo seis niños De cual el mayor tiene 13 años Y tengo una menor de dos años Bueno yo di gracias a Dios y gracias a mi presidente Porque gracias a la lucha que tuvimos nosotros como Consejo Comunal Y la comunidad Tuvimos, hemos tenido un logro de 10 viviendas De la cual yo soy una de las beneficiarias Fue una lucha fuerte Yo me supongo que me habrán dado mi casa por la cantidad de niños que tengo Pero yo sé que me la lleno porque yo soy una persona luchadora Y gracias a Chávez yo tengo mi hogar humilde Pero bien bonita mi casa Donde acá se están realizando o se realizaron mejor dicho 10 viviendas de las cuales proyecto era de 38 viviendas Gracias al presidente, gracias a la revolución Se logró esta meta, esta parte de la meta propuesta Nosotros estamos, finalizamos ahorita la ejecución de 10 viviendas Ese proyecto fue aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Comuna Y fue canalizado por la Mesa de Infraestructura de la Comuna Socialista Taroa Donde salieron beneficiados cuatro consejos comunales Con la sustitución de rancho por casa En eso estamos nosotros que somos del Consejo Comunal Mi Jardín Del sector este, también salieron los vecinos del Consejo Comunal Todos Unidos El Despertar de la Comunidad y el Consejo Comunal José Félix Rivas Ámbito 1 El Consejo Comunal Mi Jardín tiene en sus planes del proyecto Eran 38 beneficiarias, de las cuales le dimos respuesta a 10 beneficiarias ¿Cómo fue ese proceso de 10 beneficiarias? Se tomaron en cuenta prioridades como madres solteras, personas con discapacidad, personas adulto mayor Y eso se llevó a una asamblea y la comunidad eligió que estas 10 beneficiarias que quedaron en la primera etapa Eran las que más necesitaban en nuestra comunidad Excelentemente satisfecha, me siento orgullosa porque es un logro que yo he hecho no para mí Sino para darle un futuro a mis hijos Para dejar un futuro potestado a mis hijos, un techo donde ellos puedan vivir dignamente como seres humanos Y como niños que son, algún día llegan a ser un futuro Personas profesionales o lo que Dios quiera que sea También quería acotar que ya estamos en proceso de inauguración las casas Según nos informó el Ministerio que para este próximo jueves se estará realizando el acto de inauguración Con la visita del Comandante Luis Reyes Reyes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video